El Ejército de la Comunidad En estos momentos se ha oído un golpe muy fuerte en la Cámara, no sabemos lo que es porque se ve la policía, la Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un Teniente Coronel que con una pistola sube hacia la tribuna, en estos momentos apunta, es un Guardia Civil, está apuntando con la pistola, entran más policías, entran más policías, está apuntando al Presidente del Congreso de los Diputados con la pistola y vemos cómo... ¿Cómo? Cuidado, la policía, la policía. ¡Al suelo! ¡Al suelo a todo el mundo! ¡Al suelo! No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan, llévanme también. ¡Al suelo! Cuidado, eh. No intentes focar a la cámara que te mato, eh. Te frustrupo a eso. A la redacción central de la SER han llegado ya dos de los hombres de la cadena SER que estaban transmitiendo en directo el debate de investidura. Rafael Luis Díaz y Fernando González. Rafael, ¿qué es lo que ha pasado? En ese momento todo fue muy confuso porque de buenas a primeras vi cómo entaban guardias civiles y cómo oía disparos, evidentemente yo oía disparos. Y entonces pues observé cómo un Teniente Coronel, que le veía de perfil nada más, por eso pude saber un poquito más tarde que era Teniente Coronel, por la manga izquierda, vi que le llevaba dos estrellas de ocho puntas y entonces vi cómo este señor apuntaba con una pistola nada más y nada menos al Presidente del Congreso de los Diputados, que no pasa nada. Un momento, Rafael, un momento que nos llega en este momento un flash de la Agencia EFE. La acción podría haber sido realizada por el Teniente Coronel Tejero y doscientos guardias civiles. Es el, es el, es el, es Tejero, es Tejero. Es el Teniente Coronel Tejero. ¡Escúpalo! ¡Escúpalo! ¡Escúpa esto! 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 ¡Escúpa esto!